Hoy, en Informe 11, visitamos el pueblo Siniquichá, raíz de Ule, asentamiento de Pacuarito. Además, en la calle de la Racache la vida es muy pintoresca. También, un cañal le da fortaleza al rey de los jugos tras la pérdida de su hijo. Yucca, es nombrado hijo predilecto de San Isidro debido al baile de la giganta. Tres generaciones llevan produciendo el pan del cielo. Esto y más, hoy en Informe 11. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buena noche, feliz lunes. Gracias a todos por acompañarnos, por decidir iniciar su semana con nosotros, porque tenemos un programa de lujo. Y eso es muy importante, porque uno decide también con qué información se nutre. Así que solamente el hecho de que ustedes decidan ver un ratito Informe 11, durante estos 60 minutos, les garantizamos que es como darle así vitamina, minerales, calcio y todo al alma. Así que ojalá que lo disfruten. De hecho, vamos a empezar con esas historias para quienes les encanta aprender más de nuestro país, de nuestro pasado también, de nuestra historia. Yo sé que les va a encantar, porque vamos a ir a conocer un pueblo que hasta pronunciarlo es complicado. Sí, y no les estamos hablando paja, como decimos coloquialmente. No, es que el nombre es complicado porque es un pueblo aborigen, pero ¿en dónde está ubicado? Y la historia es la razón de esta historia. ¡Ay, qué bonito me quedó eso! ¿Vieron? Así como en verso, como que lo practiqué. ¿Y el pueblo se llama? Se llama Siniquicha. O Siniquicha. Yo escuché que Fraderick en los titulares dijo Siniquicha. Siniquicha, Siniquicha. Pero yo hubiera dicho Siniquicha, ¿cierto? Siniquicha, es que no está tildado. Bueno, por lo menos cuando lo leímos no está tildado, pero por eso les decimos que mejor vamos a aprender con los expertos para saber por qué el lugar en donde está este pueblo definió su nombre. ¿Qué tal, mis amigos? Estoy en Siniquicha. Así como lo escucha, es el nombre del pueblo que hoy vamos a explorar. Conozcamos el pueblo cuyo nombre proviene de una raíz. Mi nombre es Clínica de Iglesias Morales. Y vivo aquí y conozco ese parque porque hay dos nombres. Nairía, Aguari, es el mismo territorio, pero aquí es Siniquicha, significa raíz de uli. Algunos aborígenes ya tienen sus casitas de madera. Sin embargo, no quieren olvidar esto que es parte de su identidad. Los ranchos. Por eso le pedimos permiso a Clinton para poder conocer un poco cómo es este ranchito por dentro y parte de su cultura. Aquí estamos dentro de la casa de Clinton. Es una casa que, orgullosamente, para él es muy importante porque mantiene esas tradiciones que se van perdiendo. Y lo que me llama la atención es que se mantiene todavía lo que es el piso de tierra. Y como ustedes ven, es bastante limpiecito. ¿Cuántos años tiene este ranchito? Nueve años. Nueve años. ¿Y no le ha cambiado nada? No, no, todavía no. ¿Cuándo llueve? No pasa. ¿No pasa el agua? No, no pasa. Aunque se ven unos huequillos. Sí, pero no pasa. Se escurre. Se escurre y nada más está bien, parado así recto. Clinton, viste que siempre me he preguntado yo qué pasa, digamos, en esos ranchos, cómo se duerme o cómo se vive, cómo se convive cuando son varias personas. ¿Todos viven en esta área en común o cómo funciona? Sí, sí. Todos vivimos aquí en la misma área. Y cuando, digamos, cuando nos desnamos de casa, tenemos cama, así, lo he hecho ya. ¿Todo en el mismo, como un salón para que todos duerman en el mismo sitio? Sí. ¿Y no es algo incómodo, digamos, que alguien ronca o algo así? Ah, no, no pasa nada. No pasa nada. Y veo que aquí tienen una sillita para ver televisión. Sentémonos aquí a ver tele. Aquí, como ustedes ven, esta es como la sala. También es donde se duerme. Es un lugar muy fresco, ¿verdad? Sí, fresco. No, que hace calor, pero es fresco. Una vida fresquita, ¿verdad? Conseguir trabajo aquí en Siniquichal es bastante difícil, según me cuenta Clinton. Por eso tienen que recurrir, ya sea, hacer guadaña, paliar, ir a chapear. También, si es necesario, a cerrar madera. Pero para ellos, preservar la naturaleza es muy importante. Por eso viven del día a día, de lo que se comen, del banano, de la yuca y también de las gallinas que tienen acá. Aquí hay colegio y hay escuela. Sí, hay colegio. Y en eso, en esos lugares, tanto en la escuela como en el colegio, se les da el cabecar. Sí. ¿Las clases son en cabecar? Sí, pero en la escuela. La cultura y de lengua también. ¿Y cuántos chiquillos tiene? Son los dos, tres. ¿Son tres? Ah, son poquitos. Sí. 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 Cuéntanos un poquito aquí. ¿Aquí qué se hace? ¿En este lugar? ¿A qué se dedica la gente? La cultura, nosotros siempre vivimos en la cultura. De sembrar un banano para el aso, nada más. Y cuesta que sacan uno para vender. Me siento orgulloso de vivir aquí, en Siliquichá, para mantener la cultura y todo. ¿Ocupan un poquito como el turismo que ven los patacios? Es decir, nosotros siempre ocupamos el turismo en el idioma para que venga a conocer y para que tire un poco plata yo. Y aquí me dice amigo de Clinton que tiene nombre como de presidente, ¿verdad? De los Estados Unidos, ¿ah? Y muchas gracias por recibirme. Gracias a todos, amigo. Háganle una despedida en Cabecar, ahí a la gente. Bienvenidos a Siliquichá en Cabecar. Bájate Siliquichá en Ayuribu. Ay, muchas gracias, Heiner, por llevarnos a conocer no solamente otro lugar maravilloso que tiene nuestro país, sino también conocer más de su gente, de su cultura. Y nos encanta ver cómo un pueblo indígena que se ha preparado, que sigue avanzando, que tiene cerca escuela, que tienen todas las condiciones, no dejan de lado sus tradiciones, que más bien al contrario, y más bien las enseñan más y la refuerza porque se sienten muy, muy orgullosos de ellos. Yo creo que eso es lo más importante porque de alguna manera se adaptan a lo que tenemos hoy, ¿verdad? Nos explicaban cómo van los chicos a la escuela, las diferentes cosas que aprenden, pero nunca, nunca, nunca dejando de lado lo que los representa, lo que les hace sentirse orgullosos, felices, arraigados a su cultura, a su lengua, a sus tradiciones, a la forma de dormir, a la forma de comer, la forma hasta en cómo se comportan. Eso, al fin y al cabo, nos define también como costarricenses, diferentes acciones que hacen ellos para lograr que esa cultura permanezca con el paso de los años, sin dejar de lado de la actualidad, ¿verdad? Ya vieron ustedes que la escuela es común y silvestre, tal vez poquitas o poquitos estudiantes, pero se niegan a dejar morir sus costumbres. Yo lo puedo ver, digamos, en macro, habría que ya conversar con una persona indígena para ver si lo vive diferente, pero yo creo que aquí en Costa Rica tenemos la gran bendición que cuando uno dice que viene de tal zona, yo vengo de la zona norte, yo vengo de la zona sur, yo vengo de una comunidad indígena, aquí no se genera como un rechazo, más bien hay unas ganas de aprender más y de ayudar, ¿verdad? Y uno dice, wow, es que de verdad cuando va un estudiante de una comunidad indígena en las universidades, por lo menos lo vi en la Universidad Nacional, es que se le quiere dar todo para que ojalá pueda devolverse también a su comunidad, pero con este conocimiento, y van orgullosos. Y yo digo, qué bendición, porque en otros países no ocurre así, en otros países es muy marcado, si es una comunidad indígena, son completamente, se les cierran puertas. Y aquí no, más bien es como aprender de la diversidad que tenemos y entender que entre más diferentes y más podamos rozarnos, más enriquecidos somos. Y yo siento que en el caso de nosotros, de nuestro país, más bien solemos apoyar más a las personas de que vienen de lejos, que les ha costado más. Recuerdo hace que tal vez unas dos o tres semanas que habíamos presentado la historia de un joven también de una zona bastante alejada, un indígena que quería entrar a la UCB, si no me equivoco, y tuvo que aprender, ¿verdad? Hablar español, y tuvo que pulsearla, como decimos, un poquitico más que cualquier otra persona para lograr cumplir su sueño, aparte de mudarse, ¿verdad? y lo logró. Entonces, qué bonito saber que no es que no estén orgullosos de dónde vienen, pero de alguna manera quieren comerse el mundo y eso se vale. Y yo siento que los ticos, cuando contamos o encontramos a personas así, como que queremos darles todo el impulso posible. Ay, qué bonito. Bueno, vamos a ver si también, así como aprendimos de esta comunidad, vamos a aprender de yuca, porque nos fuimos a conocer a yuca. Pero no es una yuca, yuca, yuca. Ahora, espero que no se me resienta, pero es que dicen que sí se parece un poquitillo, dicen que las piernas son blancas, blancas, eso dijeron. ¿En serio? Como una yuca. Pero de esa vez me dirían yuca también, porque yo estoy que asusto, ¿verdad? Pero sí dicen que es que tiene las piernas, las canillas, dirían blancas, 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 y que todo el mundo de San Isidro, de Heredia, lo conoce como yuca. Eso sí, esas piernas podrán ser blancas y lo que usted quiera, pero sirven para bailar. Y sirven para poner a bailar a todo el que esté ahí cerquita, eso dice yuca, y dicen quienes lo conocen. Vamos a ver si a nosotros también nos pone ahí un movimiento cadera. A ver, vamos a ver, vamos a ver, yuca, adelante. En San Josecito de San Isidro de Heredia, todo mundo sabe que llegó a la casa del querido yuca por esto. Es la única casa que verán así, llena de máscaras. Bienvenidos a mi casa, agradezco mucho la visita, y aquí estoy a la par de mis discípulos, que ya, y lo que falta es que armar conmigo y con la señora, porque ya lo queremos como hijos. Usted tiene aquí una suya incluso, ¿quién le hizo esa? Esa me hizo la mujer, aquel de Barba de Heredia. Sí, sí, esa, y me han hecho, yo tenía dos grandes, tenía dos grandes, y una vez las tenía guardadas, y un carajo que le gustaba esa marca, y me las compró. Mi papá estaba en un negocio en San Isidro de Heredia, la señora, la doña se llamaba Zulema, y después se llamaba Chico. Yo todavía, hace 11 años, andaba con pantalón corto, cuando yo iba a jalar y la comía, mi papá, la señora también trabajaba en el negocio, la doña, y decía a mi papá, que se llamaba Lin, Lin, hijo predilecto del cantón. Todo se debe a esto, su pasión de toda la vida, bailar al ritmo de Cimarrona y Mascaradas. Es que yo, yo como soy tan alegre para la música, yo aquí he traído más bien en la Cimarrona, entonces yo, me decían, hay, hay en la Cimarrona, hay el payaso de la encino, yo me iba para la encino, que hay una marimba en tal parte, yo iba, ahí donde estaba la Plaza de la Cultura, hasta bailaba ahí. Sí, no me canso, entre más los ritmos que hacía la fiesta, este chilano, no me canso. En enero de este año, fue la gran celebración para Yuca y su familia, con el bello reconocimiento que le dio la municipalidad. Siento contento, porque ya yo, uno tiene muy buena amistad, hay casi que los integrantes de la municipalidad, ya, uno tiene mucha amistad con ellos, yo voy a San Francisco y todo el mundo me saluda, y así va, Yuca, cómo van los payasas, ahí los tengo. No solo por su amor al baile y las mascaradas, es conocido en San Josecito, también por su devoción a la Virgen. En su casa tiene su propia gruta. Virgencita, yo te quiero mucho, tengo una fe en usted tan grande, que cada vez que entro a mi casa, primero te vengo a ver. Me has hecho muchos favores, y por eso te vengo a estar viviendo todos los días. No volví a fumar todos los 40 años que no fumo, y siempre le rezo así. Y si se trata de su corazoncito, todo el pueblo sabe que su esposa y compañera de vida es su gran amor. Yo ya lo vi bailar, y se mueve usted muy bien, y de ahí, yo tengo que bailar con usted, baila, claro, claro. Pero antes lo vamos a poner, bueno, yo me voy a poner esta, esta máscara, a ver qué tal. Chepito, ¿Usted me ayuda? Vamos. Siempre bailando, por eso lo conocen así a Yucca, siempre bailando, artista de gran corazón, alegre, positivo, lo felicitamos muchísimo, y qué bueno, ahora que hablábamos un poco de este pueblo indígena, qué bonito poder conocer también a Yucca, que no deja que esas tradiciones mueran, que esas tradiciones se pierdan, de hecho, él está deseando, está así, cruzando los dedos para que llegue ya mayo, y poder celebrar en las fiestas de su comunidad. No, y es que San Isidro de la Día, además se caracteriza porque es un pueblo todavía muy rural, está muy cerquita de San José, del casco central de Heredia también, pero usted puede ir, digamos, manejando, y pronto tiene que parar, porque hay una yunta huellas que va ahí, ¿verdad? Si usted queda hacerle prioridad, ¿para qué pasa la yunta huellas? Por supuesto, ¿verdad? Entonces, es muy lindo, usted puede ver todavía como esas fincas, grandotototas, siempre también ahí todavía quedan algunos sembradíos de café por algunos lugares, así que es un lugar hermoso, y por supuesto que ya están llamando a San Isidro Labrador, quita el agua y pon el sol, no, pero más bien aquí estamos necesitando que caiga agua. es cierto, es cierto. Quita el sol y ponga el agua, más bien San Isidro, ¿verdad? Pero ya están a la vuelta de la esquina, y por supuesto que el primero en decir presente, aquí estoy con todo el sabor, el movimiento y las máscaras, es yuca, que por cierto, qué idéntica la yuca, la yuca iba a decir, qué idéntica la máscara que hizo yuca, bueno, la máscara de yuca a yuca. A yuca, sí, es igualita. Las cejas, la forma de la boca, los dientitos, todo, todo. Uno no sabe, si está viendo yuca, o usted está viendo la máscara de yuca. Bueno, hay que decir que a Mayra ni la sacaron a bailar, y se pegó buen mayúsculo también. Y amigos, bueno, hay estos días calurosos, díganme si no se le antoja a uno, sobre todo, bueno, en horas de la mañana, ya a esta hora de la noche ya refresca, pero no sé, un juguito de caña. Qué rico, ojalá bien frito. Estoy tratando de sacar cuentas, ¿cuándo fue la última vez que yo me tomé un juguito de caña? ¿Hace cuánto? Ah, no, yo creo que ya puede pasar más de cinco añitos. Ah, yo también, yo como diez, yo creo. ¿Verdad? Sí, bueno. Qué rico. Pero dicen que si uno quiere disfrutar de un buen juguito de caña, es un privilegio si conoce a Fila, porque Fila no es nada más de los que hace así el juguito y lo reparte, no, es que él es el rey de la caña. Si alguien necesita hidratarse en Cariari y Pocosí, la mayoría sabe dónde encontrar a Fila, un productor de caña que también sabe sacarle el jugo a la naranja. Un juguito de naranja, un juguito de caña. Ustedes pueden ver, mi gente, mantenemos el jugo completamente frío. Yo hago el hielo, yo lo proceso, un hielo de buena calidad, ustedes lo pueden ver. La gente dice que esto es de lo mejor. Mi padre en paz descanse, siempre me dijo, hijo, que no falte la caña en la casa de los Pereira. Los 53 voy a cumplir y siempre he trabajado la caña, la amo para mí, la caña, la naranja. De naranja, ¿con sal o sin sal? ¿Con sal? Con sal. Este casi siempre, bueno, yo le echo la porción, por ejemplo, vea, por ejemplo, por cada botellita, esa es la porción. Fili, yo quiero probar esa de sal, a ver qué tal. Una porcioncita, tú lo vas a probar, y se siente el sabor de la naranja. Es un jugo totalmente, primero, natural. Pero el secreto de los jugos que vende Pila, está en su casa, donde cuida hasta el más mínimo detalle, para que su producto sea limpio, y de mucha calidad. ¿Cómo pueden ver? El chaflán, muy importante, para que entre en el trapiche, el aceo, toda bien lavadita, bien recortada, ahora aquí el trapiche, todo en acero inoxidable, para trabajar el jugo, tiene que ser en este material, para que no haya rumbre, para que no haya nada, que no hagan bacterias, que sea completamente acero inoxidable. La verdad, yo me siento muy feliz, y muy orgullosa, la verdad, mi papá tiene muchos años en esto, nos ha sacado adelante, a mí, a mi hermano que un pan descanse, a mi mamá, a mi familia, le ha dado trabajo, a muchos de nuestros miembros, de la familia. Pero para fila, este producto, que ayuda a toda la familia, tiene un valor sentimental, ya que fue junto a su hijo, Jafet, que sembraron un cañal, de tres variedades. Yo no quiero. ¿Usted se sabe, todos los secretos de la caña? Completamente. ¿Tiene cañal? Sí, claro que sí. ¿Vamos al cañal? Vamos al cañal. Este es pindar, este es pindar, tenemos la caña turalbeña, que es de azúcar, y esta caña, que no tiene peso, que le llamo caña salada. Pero para usted, este cañal, tiene un significado muy especial. Demasiado. ¿Por qué? Porque, él lo sembró mi hijo. Que en paz descanse, hace seis meses se me fue. Y esta, principalmente, toda esta caña, que estamos cortando ahora, fue sembrada por él, por mi hijo. Entonces, esto tiene mucho, mucho valor para mí. Lo primero que me sustento, verdad, de mi familia, y lo segundo que es algo, que me gusta hacerlo, me agrada, trabajar la naranja, trabajar la caña, por lo natural, también, verdad, porque las personas, ya ahí, el día que no estoy acá, me llaman, Philly, no vas a vender hoy. Ya es medio siglo, de producir jugos, y venderlos en las calles. Para Philly, un orgullo, ser el rey de las cañas. Ay, Philly, con razón, ese juguito caña sabe tan rico, si también está lleno de amor, y de recuerdos, que usted tiene, para con su hijo, nos imaginamos, que todavía, es un proceso, que está llevando, pero qué lindo, que lo puede enfocar también, de que ahí, en esos recuerdos, en cada una de esas, plantas de caña, que sembró su hijo, ahí está también, un pedacito de él, con su legado, recordándolo, y que no, le ha impedido, que usted siga también, compartiendo, ese gran regalo, de la vida, ese cañal, que es una herencia, también de su papá, que le dijo, que en nuestra finquita, no falte, y que además, también pudo ser transmitido, por su hijo, desde aquí le mandamos, un gran abrazo, sabemos el dolor, que lleva en su corazón, pero que al mismo tiempo, pueda repartirlo, y llenarlo de dulzura, con el rico sabor de caña, pues es un ejemplo, de que Dios va acompañando, ese proceso, de que va por buen camino, a veces se siente que no, pero va por buen camino, Fila. La verdad es que, nos conmovió muchísimo, ver como Fila, no solamente hace su trabajo, con amor, sino que se ha preocupado, para que la caña no falte, así como una vez, su papá se lo dijo, cuando partió, le dijo, vea, que la caña nunca falte, en la casa, y se lo tomó muy a pecho, verdad, ya le decía, voy a cumplir 50, y resto de años, y me he tomado muy a pecho, lo que me dijo mi papá, en el caso de su hijo, verdad, que supimos que tuvo la oportunidad, de hacer todo este sembradío, de caña, pues nos conmueve todavía más, y ver todo el trabajo, que hay detrás, sabemos que Fila, se encarga de absolutamente todo, para ofrecer ese producto final, no es que lo compre, no hay intermediarios, no, él está detrás, de todo el proceso, además, se ha preocupado, por diversificarse, lo cual es súper importante, y les voy a decir otra cosa, no es fácil, conseguir jugo de caña, ahora, Ginés y yo, estábamos hablando, hace cuantos, que no nos tomamos un jugo de caña, bueno, yo creo que yo hace 10 años, G decía que hace 5, cuesta muchísimo, qué bueno que personas como Fila, se preocupan por, por darnos ese juguito de caña, pero así desde cero, qué rico, tenerlo a mano, y ofrecérselo a la gente, con esa dulzura, y ese saborcito, que además viene del corazón, y bueno, así como nos encanta ir a comunidades, conocer a personajes, conocer más de nuestro pueblo, pues resulta que en San Isidro de Heredia, también nos dijeron, ustedes han visto, qué pintorescos son los nombres aquí, y tienen toda la razón, resulta que existe, ahí mismo en San Isidro, un pueblito, que se llama San José, sí, sí, pero como San José, sí, bueno, le dicen como de cariño, San Josecito, así, pero es en San Isidro de Heredia, así que nos fuimos más, más de cerca, a conocer este pueblo, algunos pequeños, grandes detalles, gracias a nuestra compañera Mayraní, nos acompañan. cuando hablamos de arracache, inmediatamente nos imaginamos, el gallito bien delicioso, o algún sembradío, pero en San Josecito de San Isidro de Heredia, arracache tiene otro significado, 300 metros de calle, conforman el famoso barrio, arracache de San Josecito, de San Isidro de Heredia, ¿por qué es que este lugar, tiene por nombre, arracache, que se sabe de la historia? Bueno, la historia es desde muy atrás, la gente aquí, acostumbraba mucho, se hacía en la arracache, para los eventos sociales, para tener en la casa, para regalar a los vecinos, eso duró varios años, cultivando, y entonces, a alguien se le ocurrió, vamos a barro de arracache. El arracache sigue siendo símbolo, de este hermoso pueblo, que no solo es conocido, por su particular nombre, también por ser, un rinconcito pintoresco, en las montañas de San Isidro. La comunidad se unió, para embellecer su famosa calle, con postes bien coloridos. Nosotros tenemos, una comunidad organizada, en seguridad, pero también la parte de seguridad, es integrar, que haya un ambiente bonito, que haya bastante luz, ¿verdad? Entonces empezamos a trabajar, en la comunidad, y haciendo reuniones, y qué íbamos a hacer. Entonces, el tema fueron postes, para que se vea bonito, y además, con flora y fauna, del cantón. nos reconocen, nos reconocen por los postes, por postes decorados, y eso es atractivo, en el cantón, mucha gente viene, y hace un recorrido, y lee los mensajes positivos, entonces, ahora, nos destacamos, como comunidad, y resalta, a nivel del cantón, poder tener, este, esta calle, como la ven ustedes, la verdad, es que, nos sentimos, muy orgullosos, de que ya saben, quiénes somos, dónde está la calle. Don Roger Hidalgo, es el artista, detrás, del arte, que embellece, este barrio, no dudó, en atender, el llamado, de esta comunidad. Comenzamos, con el proyecto, de los postes, puede ser, que todos los postes, de este lugar, por lo menos, aquí arriba, todos están pintados, luego, apareció la posibilidad, que a través, de la biósfera, este, pudiéramos, este, hacer, este mural, utilizando, chiquitas, y adultos, acá, en la comunidad, que quisieran colaborar, y dejáramos, las magas de mural. Un hermoso barrio, que al recorrerlo, llama la atención, por su arte, y en el que, el gallito de arracache, es infaltable, lo espera, en San Isidro, de Heredia. Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buen día, muchachos, ¿cómo está? ¿Bien? ¿Qué salió? ¿Estoy bien? Mucho gusto. Una preguntita, señores, es que ande buscando, un buen gallito de arracache, este, que solo encuentro aquí, en calle arracache, ¿sabe dónde puedo ir, a comerme uno? Claro que sí, aquí se consigue, muchacha, hay una soja, que se llama, la soja de tía, día de mañana, ajá, así que acerquita aquí, el cual, digamos, usted puede llegar y, pedirlo, en este momento pedirlo, sí, solamente, y viera que tiene buena fama, porque es una señora que cocina muy bien. hola, buenas, buenos días, ¿qué tal? Muy bien, ¿y ustedes? Muy bien, gracias, vieras que, bueno, me mandaron para acá, porque me dijeron que aquí venden el mejor arracache, del barrio arracache, entonces yo vine a probarlo, ah, pues, con mucho gusto, lo van a probar, qué bueno, ojalá que den de verdad el visto bueno, que es el mejor de nuestro barrio, el arracache, claro que sí, qué delicia, tengo que pasar yo por ahí, por San Josecito, de San Isidro de Heredia, queda muy cerca del centro de Heredia, se duró así como aproximadamente como unos 25 minutos o algo, es que hay que subir bastante, eso sí, ¿verdad? Es frío, ¿verdad? Últimamente no, es que yo más bien, las últimas ocasiones que he ido a San Isidro, tengo que ir con tirantitos y todo, porque se ha vuelto muy caliente, muy caliente, ahí me disculpan, pero yo soy del otro lado, entonces solamente cuando van a pasear, qué pasa por ahí, pero hay que pasar a comerse la arracache, eso sí, pero el cambio climático está, hace que el clima esté así como todo, medio loco y yo, medio loco, pero lo que sí es cierto y puedo dar fe, es de lo lindo y organizados que son en la comunidad de calle Arracache, cuando estuve en la SPH, tuve la oportunidad de tramitar todo el tema del permiso, para que pintaran los postes, porque no pertenecen a ellos, sino que pertenecen a la entidad que distribuye la electricidad, y fue tan bonito ver, y tan refrescante, como una comunidad se logra organizar, para tener el lindo lugar en el que viven, porque muchas veces esperamos que sean los políticos, que sean los regidores, que sea el presidente, que sea el que le toque, ¿verdad? pero no uno, y en el caso de ellos dan el ejemplo contrario, es decir, ¿qué más podemos hacer? Y en Navidad también, hacen actividades muy lindas, es un pueblo que realmente ama tanto el lugar en el que vive, que desean dejarlo de la mejor forma para ellos, y para quienes vienen detrás de ellos, así que yo creo que es un ejemplo digno de imitar, cuando uno quiere buscar una comunidad bien organizada, definitivamente hay que poner el radar en calle Arracache, en calle Arracache, y lo que nos decía esta vecina, ¿verdad? Que lleva muchos años trabajando, ¿verdad? Compenetrándose como vecinos, como equipo, para lograr estas cosas, y no solamente es el tema de los postes, que ya son muy coloridos, que tienen diferentes aves, que tienen parte de lo que nos identifica como costarricenses, sino que se han preocupado por hacer murales, y por dejar mensajes positivos, en cada uno de esos murales, y cada poste, así que los felicitamos, y ojalá, como decía allí, que esto se siga reproduciendo, que esto se siga emulando en diferentes cantones, en diferentes comunidades, porque vale la pena, yo por lo menos prefiero mil veces más, mil veces más, ver este tipo de arte, a ver, Elena, te amo, eso sí, es verdad, toda la razón, otras cosas peores, ¿verdad? Yo dije Elena, te amo para, ¿verdad? Algo light, algo sabecito, pero sí, otras cosas peores, pero bueno, yo creo que para empezar, es un pueblo en donde los vecinos se conocen, en donde saben quién vive, el frente, el otro, cuántos años, ¿verdad? ¿Cuándo cumpleaños? Se saludan por el nombre, Doña Ana, ¿cómo le va? ¿verdad? Es algo que incluso estamos perdiendo en nuestros pueblos, pero bueno, por lo menos que nos quede la inquietud, de que si es posible lograrlo. Y vean, vamos a conocer a una madre, a una hija, y a la nieta, que dicen tener el cielo en sus manos, y es más, si usted quiere, le puede lograr un pedacito de cielo. Uy, se imagina, pero ahora, muy importante, ¿verdad? Para aquellos que no se nos asusten, no es que los mandamos al cielo y ya no vuelven, no, no, no se preocupen, es aquí, estando vivitos y coleandos, y coleando que estas tres generaciones reunidas se encargan de dar un bocadito de cielo, el famoso pan de cielo, que por supuesto que aquí estamos totalmente intrigadas para saber de qué se trata, porque si a uno le dicen que un pedacito, unas boronitas de ese pan, es como sentirse en el cielo, ¿de quién no quiere probarlo? Ay, sí, es que dicen que no es cualquier pan, así que estamos deseando conocer los detalles, o bueno, por lo menos los detalles que nos puedan compartir en esta historia. Doña Hidalia es una abuelita que inició una receta junto a una amiga, comenzó vendiendo su pan en los buses, y es ahí donde nació el pan de cielo. La demanda de pasajes para yo llegar a mi trabajo, son tres buses, en el mismo bus vendíamos pan, nosotros decíamos pancito casero con sabor a cielo, porque ese fue el nombre que me, que me, casi que me iluminó Dios con eso. Doña Hidalia, yo quiero saber por qué a lo que usted hace le llaman pan de cielo, yo sé que esto es un queque a zanahoria, pero se ve riquísimo, ¿ah? riquísimo y es el producto estrella, el queque a zanahoria, con productos de queso crema y almendras, pero mi pan casero con sabor a cielo, ese es el nombre que tiene él, es como si le diera un mordisco a una nube, porque es un pan suavecito. Vean ustedes amigos, mmm, mmm, Doña Hidalia, su hija Estefania y su nieta, unieron fuerzas para perfeccionar la receta, que venden en las calles de Cariari, Pocosí. Mis vecinos aquí, donde yo vivo, en Palermo, en Cariari, cuando yo estoy horneando, sale el olor, sale el olor, casi que toda la vuelta redonda de donde yo vivo, y tengo varios vecinos que, y Dale, yo estoy horneando pancito. Las tres hacemos de todo, hemos aprendido a hacer las mismas recetas, unas hemos aportado unas recetas, otras otras, hemos buscado perfeccionar la técnica, la receta. Es un pancito alineado con queso, lleva leche en polvo, azúcar, mantequilla, huevos, y la receta, la receta que no puede faltar. Para hacer el pan de cielo, Doña Hidalia usa más ingredientes de lo acostumbrado, pero lo suavecito del pan, es el sello que lo distingue, y que también se trasladó, a los múltiples postres que producen. Mi sueño, tener este proyecto, para seguir fortaleciéndolo, y emprendiendo, y llegar a un momento en que podamos hacer una cafetería. Este es el famoso pan de cielo, y dicen que morterlo, es como morter una nube. Mmm, suavecísimo. Me satisface ver las reacciones de los clientes, cuando nos compran una torta chilena, o cuando nos dicen, sí, ese pancito casero, yo ya lo conozco, que se llama con sabor a cielo, porque ya es conocido por ese nombre. Quiero que la gente morder ese pedacito de pan, sientan que es un producto que lo hizo la abuelita. Son tres generaciones que se unieron para crear una delicia, que solo se come en Cariari Pocosí, el pan de cielo. Pues no nos toca a nosotros ir al cielo todavía. Espero que nos toque pronto, porque dicen que es una delicia completa. Sí, hay que ir a Cariari, eso sí, como ustedes ya vieron, es una receta exclusiva, para quienes anden por la zona, porque esta abuela, madre e hija, son de allá, y ahí es donde lo ofrecen, pero claro que antojados quedamos todos, porque dicen que es suavecito, que es como esponjocito, y que eso hace la gran diferencia. Y que sabe a cacerito, ustedes me entienden, verdad, es que hay panes que se trabajan muy a nivel casi que industrial, pero se ve la diferencia, o más bien se puede saborear la diferencia, cuando hablamos de un pancito casero. Y yo les voy a decir una cosa, si a ellos les ha ido tan bien en su negocio, es porque son buenas, porque tienen buena mano, porque un día escuchaba un podcast que decía, que usted puede tener la misma receta, la misma receta, póngale 50 gramos de esto, 100 gramos de esto, el calor a medio, y mentira, a uno nunca le va a quedar igual, pero bueno, ya son todas unas expertas, varias generaciones, trabajando el pan de cielo, y la gente no se cansa de probar sus delicias. Lástima que no llegó hasta aquí, como siempre les decimos. No, pero ni la borona, así ni el empaque, que digo, pero bueno, ahí vamos a tener que darnos la vueltita, un día se lo sorprendemos por Cariari de Guapiles. Y bueno, ahora es momento de hacer una pausa comercial, y cuando regresemos, queremos también inspirarnos y motivarnos por gente pulseadora, de esas personas que dicen, es que yo necesito alimentar a mi familia, necesito trabajar, pues miren, a Coqui, veanlo aquí donde está, él no le da pena, si tiene que volar machete, o hacer, miren, ay caramba, uno que otro truco ahí con el machete, o si tiene que hacer, punchis, 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 como DJ, o hacer una que otra imitación, para poder ganarse el sustento, ahí ustedes lo verán presente, así que, teníamos que conocerlo y presentárselo, pero lo vamos a ver hasta después de la pausa. Y también nos vamos a ir a un museo único, dicen que es el primero de la zona, un museo único en San Rafael de Heredia, eso sí, nuestros compañeros nos adelantaron un detalle, dicen que uno viaja en el tiempo, con comerse algunos platillos, ¿se imaginan poder hacer ese viaje en el tiempo comiendo? Ay, qué rico, yo me apunto, yo me apunto. Y si ya fuimos al cielo con un pan, imagínense a dónde podremos ir entonces con estos platillos. Bueno, pues no se lo pierda, ya venimos con este más aquí uniforme, vamos a hablarles sobre gente que de verdad uno se queda asombrada, que uno dice, yo a veces que me quejo, y nombres, cuando se trata de pulsearla, tenemos personas que nos pueden inspirar, que sacan adelante y desbordan en sus talentos, con tal de encontrar algún trabajito, ese es el caso de Coqui. Vean, Coqui es un hombre pulseador, de hecho, en San Carlos, lo conocen como el hombre de las mil facetas, ¿por qué? Porque él con tal de sacar a su familia, vuela machete, ahí lo vemos en la cortina, cuando íbamos a la corte comercial, que hasta se lo pasa por aquí, todo que yo, señor Jesucristo, cómo no se corta, ¿verdad? Santísimo. Hace de DJ, también dicen que es muy bueno mezclando, que es muy bueno mezclando, y como si fuera poco, es imitador. Sí, de hecho, yo vi unas gallinas, una cosa así, seguro también le hacen así como, algunos toques de los animales, ¿verdad? Bueno, teníamos a conocer a Coqui, nos fuimos a la palmera de San Carlos, para poderse lo presentar a ustedes también. ¡Suscríbete al canal! Y Timito, son aproximadamente 35 veces más o menos por ahí Esa bendición, ¿verdad? Que Dios me los bendiga mucho, hoy, mañana y siempre Señores, mucho gusto, les saluda Pablo Emilia Escobar Gaviria, muy berraco, muy bacano Así nos recibió Jorge Luis Araya Arce, mejor conocido como Coqui, en Concepción de la Palmera, de San Carlos Ay papá, seguro es barra, que no se vuelan machetes, seguro a mí me enseñaron Lo conocen como el hombre de las mil facetas en esta comunidad Porque a sus 39 años ha aprendido a ganarse la vida de diferentes maneras Coqui, hay que estar rajando ahí en las 30 de las cámaras, venga, vale, cuchillo aquí, a ver si es cierto Y ahí papito, a mí nadie me detiene, eso no sabe papá, seguro no, nací con esta vara yo Y le hago, y una vez papá, véalo Cuidado con la mata Y todavía papá, tengo pa' todo el día Y además toda la noche, si puedo, y si puedo mañana también Así es un artista completo, muy trabajador, se le nota Todo terreno, a lo que me pongan de una vez voy, a lo que sea Otra de sus facetas, y esta la hace sin cobrar ni un colón Es mantener los caños de su barrio sin basura Deberíamos hacerlo todos, no solamente en este lugar, sino en todos Se sabe que en el tiempo de lluvia, siempre los caños son los que meritan Ya de limpiarse para que no sucedan inundaciones También es todo un artista Vea cómo embellece las casas y los lugares donde lo contratan Hago estos diseños en cemento También lo que hago es pintarlos No solamente es hacer el diseño, sino darle color, también darle vida Igual he trabajado en centros turísticos, en otras casas, en otras comunidades que lo han requerido Y nos despedimos de este personaje al ritmo de la música, porque también es Otra característica por la que a mí me conocen, es porque soy el DJ del pueblo A mí me dicen DJ Koki A Koki le da lo mismo agarrar un machete, o una pala, o mezclar música con tal de ganarse la vida Al fin y al cabo, para él, lo que importa es llevar el sustento para sacar adelante a sus dos hijas Y él sabe bien que eso se consigue con trabajo y esfuerzo Por la primera animación de todos Sigue, sigue la pieza, dice Ok, vamos a estrande y no es Dice Jorge Luis, muchísimas felicidades Porque usted es un hombre que no le tiene miedo a nada Que con tal de ganarse la vida honradamente La pulsea, utilizando todos esos dones, todos esos talentos que Dios le ha dado La verdad es que es muy bueno, en todo lo que lo vivimos haciendo, lo que lo escuchamos Como imitador, fenomenal Resultó DJ, es artesano Se nota que también es una gran persona porque se preocupa porque los caños estén perfectamente limpios Y probablemente existirían personas que digan No, a mí eso no me corresponde Eso le corresponde al gobierno local Ah no, pero él no, él está ahí dándole bonito y limpiando todos los caños Entre otro montón de cosas Qué lindas las habilidades y el carisma que usted transmite solamente por pantalla Me puedo imaginar que un evento con Coqui debe ser una gozada ¿Verdad que sí? Porque ahí entre la buena música que va poniendo, uno que otro chiste Alguna imitación de pronto suena como un Congo Sale una gallina Ya cuando son las 12 de la noche porque la gente se va allá En vez de poner a topollillo, la gallina Ah, el gallo El gallo El gallo Exactamente, entonces debe pasarse muy, pero muy, muy bien Y sobre todo ver la alegría con el que usted va asumiendo las cosas ¿Verdad? Y con el machete y todo Que usted crea que qué A mí me enseñaron que machete cuándo No, al contrario Yo creo que aunque sea un trabajo tan humilde y tan necesario Como el de volar machete le pone una energía Y le pone una alegría Que hace que uno hasta la pase bien a la par de él Viéndolo volar machete ¿Verdad? Que sea, uno le ayudaría Pero yo creo que más bien no le ayudamos Le desayudamos Sí, sí, no, no Ahí más bien después le estropeamos el negocio Y no, no, no lo vuelve a contratar si nos lleva a nosotras No, lo felicitamos muchísimo Qué bonito que todas las personas tuviéramos parte de este espíritu Yo tengo una amiga Les cuento rápidamente antes de ir a la pausa Que ella no vuela machete, ni es DJ, ni es imitadora Pero bueno, hace como cuatro o cinco meses perdió el trabajo Pero siempre ha sido así, ¿verdad? Como pulseadora y todo Y uno, casi digo el nombre Y uno, bueno, ya sé Carlita, ¿cómo está? No sé qué De muy bien, buscando trabajo Pero vea, le vendo esta crema Que no sé qué, no sé qué, no sé cuánto Que no, ¿verdad? Y entonces yo en el WhatsApp Tratando de verdad Y ella ya vendiéndome que la crema Que la no sé qué Que la no sé cuánto Y es tan buena Y cree tanto en ella misma Qué lindo Que le va muy bien Y yo creo que ese es el caso de Koki, ¿verdad? Que está tan seguro de esas habilidades De esos dones Que dice, la pulseo por acá La pulseo por acá Si sale trabajo por aquí Le entramos aquí No pasa nada Necesitamos todos tener un poquitito De ese espíritu de Koki O bueno, de esta amiga mía O de alguien que usted conozca Que nos llene de esa energía Que a veces necesitamos para volar A veces tenemos mucha pena A veces tenemos muchos filtros Para querer alcanzar nuestros sueños O para ganarnos unos cinquitos de más Y vienes qué bonito Así para complementar Ya, ya, ya Ya, ya, ya De la conciencia Ya casi terminamos Este, filosofando, ¿verdad? La vida Este, que justamente Hoy en la mañana Venía escuchando un podcast Que hablaba de eso Que decía, a ver ¿Cuál es la felicidad Digamos de este mundo Y cuál es la felicidad Que proviene de Dios? ¿Cómo diferenciarlas? Entonces decía Es muy fácil Porque la felicidad de este mundo Es la que usted recibe Cuando le dan algo Un regalo Un aumento Lo mandan a vacaciones O sea, tiene que ser algo positivo Para que usted permanezca feliz Pero usted sabe Que es una felicidad Que viene de Dios Cuando incluso En los momentos más difíciles Más angustiantes Donde te quitan cosas Te quitan salud Te quitan estabilidad financiera Usted todavía puede tener El espíritu alegre Y celebrar lo que tiene Y mantenerse así Jovial, alegre Aunque esté pasando Por un momento difícil Y yo, mira Qué interesante Está muy bonito Qué bonito Muy cierto Muy cierto Esa felicidad viene de adentro Y no se compra con nada Exacto Amigos Ya que estamos tan inspirados Ya la voz de la conciencia Nos dice Ya chiquillas ¿Qué pasó? ¿Se tomaron algo antes de venir? No, nada de eso Nada de eso La Lorita Ya está alisando el sellito De la Lorita Hablaron mucho Ya, bueno Vamos a un corte comercial Ya casi venimos con más ¡Ay, no, todavía no! Ah, bueno, bueno Es que teníamos que ir a la nota que sigue Ahora sí Nos vamos a ir hasta San Rafael de Heredia Esa nota que le presentábamos Antes de ir a la pausa Porque resulta que ahí encontramos El museo más antiguo de la zona Es más, dicen que con cada bocadito Que usted se va comiendo ahí De pronto se transporta A un momento de la época Y sobre todo aquí De nuestro país De pronto, no sé Usted está ahí con un gallito de papa Y vuelve a ver Y se siente como en la casa de los abuelos Algo así ocurre ¿Será que uno prueba otro bocadito Y se va al año 1930? Algo así Un arroz con pollo Y usted va con el arroz con pollo Aquí De pronto usted dice Mira, pero esto es como hace unos 20 años En mi infancia Dicen que esas son las cosas que pasan Que es un lugar único Maravilloso Donde usted viaja en el tiempo Mientras mire Come rico Nos vinimos hasta San Rafael de Heredia A conocer el museo Del que todos hablan Y no No están viendo mal Este sí es un museo Solo que un tanto diferente Bienvenidos Al museo Y restaurante Añonanzas Mi nombre es Jaime Soy salunero en el restaurante Añoranza Desde hace 32 años Pero ese No soy yo Soy yo Estoy aquí Eso me lo hizo el patrón Y hasta la fecha Bueno, ya él se nos adelantó Ve, aquí quedamos nosotros Y muy agradecido con él Habíamos de estar en el cielo Don Javier Arrieta Quien falleció hace dos años Fue quien en vida Tuvo la gran idea De convertir su restaurante En un museo Hace 30 años Siendo este El primero del país El patrón tenía En la colección En su casita Esto era una cabaña Y él pensó en el restaurante Entonces se fue trayendo Las cositas Y después compró más Les regalaron Hicieron donaciones Y todo Hasta la fecha Su familia Decidió continuar Su legado Por eso Conserva Estos tesoros Son tantos Que ya perdieron La cuenta Pero lo cierto Es que aquí Pueden haber Miles de objetos Antiguos Lo que usted puede recordar Desde que estaba Muy chiquito Cafeteras Cocinas De todo De todo Cámaras Que costaba mucho Que le conseguí Las cámaras Eso era muy lindo Era algo muy especial No, no, no No, no Don Jaime ¿Usted cree que yo me puedo Ese carrito Porque es toda una golla? No Este es un carro Del año 39 ¿De marido? Yo igual que chupar Con este carro Chiste ¿Cómo es esto? Puro hierro ¿Cómo hicieron para También incluir Un carro Dentro de todas Las antigüedades? Bueno Este carro El patrón Me contaba Dije Lo había conseguido Un desamparado Pero no vivía así Como estaba No No vivía Hubo que hacerle Sus trabajos Al motor Y todo Y después Se lo pintó Y este Este carro Es Seis en línea Lo que llaman Tres marchas Aquí se come delicioso Y si hablamos De sus antigüedades Nadie se va Sin darse una vuelta Por el museo Aquí llega la gente Y dice Mira lo que tenía papá Mira el salero de mamá Mira la cocina de abuela Algo importante Muy lindo O sea Es algo muy lindo Recordarse Un hermoso lugar Y mientras Mientras esperan La comida De hecho Es lo que yo hacía Con los chicos ¿Verdad? Ya pedíamos Ordenábamos Y íbamos a darnos Una vueltita Y de pronto Se encontraba uno Con los teléfonos Estos Los de Los de Los de Ruedita ¿Verdad? Entonces los chicos Eran Y eso ¿Y eso qué es? Y ya Y uno todavía Usó de eso Exactamente Cuando le ponían candado Para que no estuviera Hablando más De la cuenta Con las compañeritas O con el compañerito Con el compañerito ¡Ay qué vaciloso! Entonces de verdad Que uno se transporta En el tiempo Y recuerda Momentos de la infancia Y si uno va Con los más chiquitillos También es una forma bonita De compartirles Cosas que uno vivió Ahí sí es frío ¿Verdad? No me diga nada Ahí sí hace frío Vamos a ver Si va a almorzar Porque como ahora En el mediodía De martes a domingo Entonces relax De hecho tienen Mucho campo libre Para que los chicos Jueguen Toboganes Hamacas Y todo eso Pero si ya usted va En plan Romanticón Ajá O una de dos ¿Verdad? O se apercoya bien Para que no le dé frío O va con fanda Con gorrito Y cuello tortugado Exactamente O va bien forrado Ahora que la voz De la conciencia Nos aclare Porque yo creía Que era de martes A sábado Que nos De martes a sábado A partir del mediodía Para que lo anoten Y se vayan a dar la vuelta Está lleno de artesanías Lleno de historia Y bueno Pueden hacer un viaje Muy interesante Ya mañana pueden ir Entonces Ah sí Ya mañana martes Para que se vayan a la vuelta Hacemos una pausa comercial Ahora sí Hacemos una pausa Y ya casi nos vemos Con más Aquí en Informeos De animales No sé Pero siempre nos deja Algo lindísimo Aquí en el corazón Así que vamos de inmediato Con el cuentazo Este es un cuento De tradición oral Popular Y viene De la antigua Persia Hoy Estos lugares Son fantásticos Y estos cuentos Vienen de esos lugares Tan exóticos Pues esta historia Cuenta Que un rey Mandó a llamar A un sabio Y le dijo Sabio Te voy a conceder Dos deseos Esto nunca lo hago Con nadie Y el sabio Se quedó viendo Al rey Así como muy extraño Porque cuando pasan Esas cosas Uno no sabe Si alegrarse O preocuparse Pedime Las dos cosas Que vos querás Bueno Rey Le voy a pedir Dos cosas Una Que yo le pueda decir Todas las verdades Y la otra Un caballo Bien veloz ¿Cómo? Dijo el rey Que me digas Todas las verdades Y un caballo Bien veloz Pero que es eso Tan raro ¿Por qué? ¿Por qué esos dos deseos? Bueno Porque estoy seguro De que cuando yo te diga Todas las verdades Me vas a mandar a matar Entonces necesito El caballo bien Soplado Para salir corriendo Y es que es cierto Dicen que La verdad no peca Pero incomoda Y hay cientos De refranes Acerca de decir La verdad No es que haya Que maquillarla No es que haya Que maquillarla Pero si hay que ser Humilde de corazón Para poder recibirla Porque a veces Cuando nos dicen Las verdades A la cara Nos enojamos Lo tomamos Como muy personal Nos resentimos Le echamos la culpa Al que está a la par Y no necesitamos Caballos veloces Necesitamos Corazón humilde Es lo que necesitamos Entonces Mañana vamos a tener También un programazo Si Dios lo permite Y queremos que usted Nos acompañe Así que para Muestra un botón Aquí un adelanto Este martes En informe 11 No se pierda El mochilero Porque visitamos La finca Las seis maravillas Ah Y el quejese Que está buenísimo Martes 9 de la noche Informe 11 Bueno entonces Ya saben 9 en punto de la noche Los queremos Ahí pegaditos A la pantalla Pon el 11 Porque aquí Les vamos a estar Esperando con parte De este programa Lo que vieron ahorita Pero hay muchísimo más Mucho pero mucho más Que tengan una feliz semana Los queremos montones Que Dios los bendiga Buena noche Chao Buena noche